Desde el chamaquito me fui pa'l extranjero Con mi madre y mi Dios primero Aunque empezamos desde cero Pero nunca me olvidé que yo tenía madera de guerrero Nunca me olvidé de mis valores Ni de mi bandera, ni de mis colores Ey, órganme señores Esta canción se la dedico a Guayaquil de mis amores Humildemente metiendo mano Saludos pa' Nani, mi hermano Mi respeto pa' Julio Jaramillo Mi respeto pa' Héctor Napolitano Cómo extrañaba el callejón La 9 de octubre y el malecón Mi pescado frito y mi cocolón Y mi buen patacón Y llegó la hora Que yo viniera Esta hermosa tierra De bellas balderas Ey, y aunque yo venga de afuera Soy barcelonista Hasta el día que yo me muera El gualaquileño representa la alegría Pidiendo la yapa en la bahía Y hoy en día soy rapero como Audi Y soy rapero como Gerardo Medina Ecuadoriano donde vaya Gracias a mi Dios que no he tirado la toalla Y aunque yo tenga tres banderas mi gente Pero nacido en la provincia del Guaya Vamos allá Victoria, Victoria Victoria es su nombre Victoria, puta historia Y yo sé que más de acá va a ir 1925, según cuenta la historia Empezaban esos años de trayectoria De muchos goles y muchas victorias De campeonatos y épocas de gloria Desde Guayaquil, para Ecuador entero Nacía el gran ídolo del astillero Y nacía pa' ser siempre el primero Y sí señores, aquí somos toreros Con botes limpos, tú eres mi pasión Así que dale ídolo, vamos campeón Si antes de salir del cascarón Ya yo era barcelonista de corazón Juega papá y Ecuador se paraliza Todo el mundo amarilla en la camisa Vamos pa'l estadio como si fuera risa Y al equipo tuyo vamos a darle una paliza En las buenas y en las malas aquí estamos Hace lo que pase calentado Mal volumental, móntate que nos damos En el clásico tú tranquilo pero ganado Gracias, muchas gracias Que Dios los bendiga, que viva Ecuador Y si les gustó un poquito, denle un aplauso Les gustó un poquito, denle un aplauso Es otra venta Los dos bendiga Los dos bendiga Gracias.